Para el ángulo con 70 de pi Lo hace un gol y te chupo a la pija Como boludo, yo le pego un cinta arriba Estoy hablando del club Estamos en nuestra cancha, todos abajo Para ser campeón Pedila, Checo, pedila eh No quieren tirar del cable estas Agro hilo, para mi no hay que pedir las pelotas A los bots Bueno tiralo, ya esta, si llegas, tiralo Dale pelado, dale pelado Busco un pase Ay tengo mucho lag, muchisimo Ay 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 Esta bien, esta bien, esta bien Dale Me habia dado vuelta, no es que le pegue de media vuelta Cuantos son ellos boludo, ni los vi Ay 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 Negros, tres, cuatro Vale dale, dale Bot, bot No, veni pepa, veni boludo, no te me vayas boludo No, veni pepa, veni boludo, no te me vayas boludo No te me vayas boludo Corre, corre Dale dale, segui la vos Ay Tito y Ay Ta bien, ta bien, ta bien Ta bien, ta bien, bien tirado Ay Que buena que era Oh, que haces querido, que haces Si, la pidieron boludo Chesco te lo morfas, bien tocado Chesco, bien truñe, bien truñe Mirá, mirá Feli Burro de mierda, me tiró una patada, no se si alguno lo vio Peila, peila, ahí, Feli Mirá Tíralo, tiralo, yo te cubro Bien Oh Estamos ahí Che, en el retroceso No, que haces negro Te va bien, bien No, 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 no Ay Hagamos Hagamos Ya no te puedo creer Musa Musa Se quedo callado, se quedo callado, mira Que quiere que diga Oh dios la puta de este papá Nos mete un gol Musa de cabeza Amed Musa Vamos, 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 huevo, 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 huevo Dale que se levanta Chicos, Amed Musa nos hizo el gol El pasado nos está El pasado nos está rompiendo el ordo Jajaja Dale, tranquilo, tranquilo Jajaja Jajaja Vamos Peppa, vamos Peppa Acá no pasó nada Bien Peppa, bien Peppa Peppa, bien Peppa Jajaja Jajaja No lo gritar Jajaja No, no, mira Tranquilo, tranquilo, tranquilo Chila, pido, chico, huevo con ese 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 Chico, te vuelvo conm hermanos A los bots que hagan, que se les cante lo huevo Lo tire, eh Stira lo bot ionar SII explo Tirate al chilena Ilifra Tira TGILE кто, pelado Pegalo bien Obbב Uhhh Estalo Presionalo, presionalo Sand negro amin FELI SI FELI Dale pelado AH Oh my god! Yo cojo ahí Me tiro ahí eh Ay, padeci Uy Tengo dos acá, eh Bien, bien, bien No sé quién fue pero bien Oh Tirme ahí, el que sea firme Cuidado, cuidado Bien, Manu lo que corría es Mmmmm F Puta que me repario Bien, bien, no sé quién fue pero bien Bien, bien feliz Ay, boja, sos un hijo de mil Este a nadie le pasa Ay, 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 ay Para mí es porque la gente no la pide No sé No, que la pida Pepa ahí, boludo Cuadra Sí Sí, Pepa Dale, Pepa, dale Miralo, 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 miralo Miralo, miralo, miralo Atrás, 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 atrás Pégale, olivero Pégale, olivero No, no, olivero, no Qué hace mi jugador Ay, boludo No, no, no No, no No, no, no Intente, intenté, boludo Firme dos No, no, no Miralo Tira el centro, nene Tira el centro No, boludo, me da más nervios esto, eh Te juro Cuido Sí, sí, pasala, pasala, boludo No, no, te puedo creer Ay, casi mi personaje ahí arriba No, no, no la pierdas, querido ¿Qué? Ya, checo, checo Espera, espera, Pepa ¿El qué? No, con Cruz Con Cruz, con Cruz, boludo Mala mía, mala mía ¿Dónde te hago? Mmm, si, no, si, no Ese es el trefer No puede ser, boludo Primera llegada del área, no Bueno, después del gol No Dale, checo Pues, falta Pero falta eso, viejo Bien, bien, bien rechazado, querido No, para adelante, pelado Para afuera, pelado Falta, falta, menos mal Menos mal Boludo, ves que para atrás no sirve, pelado Pero porque ahí le ganó la posición después, boludo No fue porque apreté para el costado, no Estaba atrás del chabón y saltó para adelante Si No, dale, dale Che, boludo Nuestro 4 Nuestro 4 Está dejándolo Solo a este No, dale Ay, dios Perga, perga Si Es el último partido Si Dale, dale, hijo Dale, dale, dale Dale, dale Cominado Hem Solo a esta Debido Si No Fuera Toda Ya E ERE Dale, 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 dale El micro Esa piquirigón en el travesaño de Feli Vamos, vamos, vamos Dale viejo Bien, hay que cortar el Kiko Flitch No, no, no Uy, vi lo que sacó el arquero Pensé que estaba adentro Yo lo vi adentro Pero, que jugador de mierda el mío Rebota el mierda, rebota el mío Ay Ah, boludo, pensé que ganaba Sabe que si quiere ganar Sabe que si quiere ganar Se guarda, boludo Tírala, un pelado Esa, 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 dale, esa es buena Boludo, boludo, boludo Tenés atrás, tenés atrás Me tenés atrás No, la toqué para mano Te juro que la toqué para mano Vamos, vamos, vamos Dale, trunio Cortalo, sí, cortar Pero ahí, ahí el, eh, 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 nuestro 4, boludo Se rasca el culo No, amigo Bien, bien Miralo a Toby arriba Ay, mirame, me vengo a buscar, boludo La puta madre Bien, Chesco, bien No, pero, loco, me pegó una patada También esa Dale No, 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 no Voy, eh, voy Dale, miralo, eh Final, 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 final Jue, jue, jue Lo pateo Lo pateo, lo pateo, lo pateo, yo lo pateo O'viedo Puedes entrar en la historia grande del club, obiedo ¿Dónde lo pateo? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No quiero mirar, No quiero mirar, no quiero mirar Dios mío, Dios mío Ay, no, no, no ¡No! 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 ¡Bien oído! ¡Me cagué todo! ¡Vamos! ¡No! ¡Negro! ¡No! ¡No! ¡Ay Dios mío! ¡No me querés matar! ¡Cara! ¡Cara de Mike Wasauke! ¡Volvete! Dale, tranquilo, tranquilo ¡Nooo! ¡Ohhhh! ¡La cara de Ovidio! ¡El personal quedó oído como que acabando! ¡No! ¡Me tiende al corazón boludo! ¡Te lo juro! ¡Dale, dale! ¡La presión! ¡La presión! ¡No! ¡Ya estás! ¡Estás todo nervioso ahora! ¿Ponemos cinco defensores? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Poneme! ¡Poneme de cuatro! ¿Qué haces? ¡Poneme de cuatro! ¡Poneme de cuatro! ¡Poneme de cuatro! ¡Poneme de cuatro! ¡Ya está! No, falta juez Bien bot Para nosotros No, no, no No, no, no No, 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 no Guarda Oviedo, vos lo viste a ese Lo viste al negrito Al negrito, al negrito Pa'ca Truni No, boludo, pero tengo agrada Lo corto, lo corto Bien Truni Ahora si Acá que hago, boludo Para adelante, boludo A la mierda Comidora Corre, corre, corre No, no, no Roja, boludo Roja, roja Tiene que ser roja Le pego Si, si, si Casi a todos Casi a todos No, Oviedo, no le des comba No le des comba Vuelvan, vuelvan, vuelvan todos Vuelvan, vuelvan todos Vuelvan, vuelvan, vuelvan Ay, boludo Me marqué el pase corto No te puedo creer No, no, no Ay, boludo Vení acá, creo, vení acá Estoy solo Que la pidan los nueve Que la pidan los nueve Dale, a Pepa Dale, a Pepa Que corra Paso, paso, paso Ay, oí Muy bien Ah, está adelantado, eh Cuidado Dale, entrá Entrá que ya hace cortina el gordo Noo Noo Feli para adelante Bien, Manu, bien, perfecto Bien, Manuel Perfecto Noo, noo Noo, noo Viejo, noo Es un hijo de mil puta Es un hijo de re mil puta, boludo Que baje, que baje una más, eh Juega abajo, juega abajo, juega abajo Juega abajo Juega Volve, volve, volve Tilela, tilela, tilela Tilela Le ganó en velocidad, que quiere Minuto 84 Vamos a tenerla Todos a defender Todos a defender Todos a defender Tengan la pelota Tengan la pelota Tengan la pelota Pasen mil que no doy más Pasá, pasá, Pepa Dale, Pepa, Pepa Esa, Pepa, dale Dale, Pepa, se culo Mete el culo Anda, claro Anda, anda, corre Anda el culo Mete el culo, mete el culo Pepa, por favor Te lo pido, mete el culo Ay, no, no Ay, no, Pepa, no Rompelo No tengo tanque No tengo un costado No tengo más nafta Aguanten, aguanten Aguanten dos minutos Aguanten dos minutos Aguanten dos minutos Aguanten dos minutos Aguanten Ay, boluda, pasó de relento Mirá, aparece el segundo post Dale, dale Sigan aguantando Dale, Pepa A Pepa, boluda A Pepa Está bien Manténla, manténla ahí De espalda, de espalda De espalda De espalda De espalda, de espalda De espalda, de espalda De espalda, de espalda Si, 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 si Por favor Aguantala Si, si, si Feliz Si Terminalo, pues Por favor Todos para allá Todos atrás Todos atrás Todos atrás Todos atrás Tiralo a la A la concha de su madre Tiralo acá Tiralo acá, no hay problema Tiralo bien Tiralo bien Tiralo bien Terminalo, pues No seas cabrón Terminalo, pues Terminalo Terminalo, por favor Te lo pido Si 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 Hasta los 4 minutos Salimos campeones, boludo Si Salimos campeones, boludo Pasamos el culo Y en el estadio del bicho Si Y somos Siendo locales Ya está, listo Listo Salimos campeones, boludo Si, nos tienen que dar Si Si